Marcial Arias, entrenador en Las Mallitas, denunció deficiencia por parte de las autoridades de esa comunidad al exponer que a pesar de las diferentes solicitudes para condicionar el terreno, nunca están disponibles. De las autoridades que nos representan aquí en Las Mallitas, que nos representan para nada, digo para nada porque nunca se preocupan por las cariedades de cada comunidad que le pertenece. Arias se refirió al alcalde Santos Ramírez como un hombre interesado en la mejoría de la sociedad, por lo que pidió que le sea cedido algunos equipos pesados para adecuar el campo de juego de la comunidad de Las Mallitas, asegurando que ese es el único medio de recreación de la localidad. Santos Ramírez, que por favor no ceda, aunque sea por cinco horas, la pala y el volteo que ellos tienen allá, porque nosotros tenemos una visa alcaldesa que es quien nos representa, ya nosotros ya estamos cansados de ir allá en comisión, como sea, y nunca los aparatos están disponibles para acá, para el play. ¡Gracias!